El país pierde 30 millones de dólares diarios por la paralización de sectores productivos a raíz de los bloqueos, según el IPSE. El perjuicio es alto, no solamente económico, sino también de imagen, porque proyectamos a un país inestable, un país que no está sabiendo resolver sus diferencias a través del diálogo, que es lo que nosotros promovemos. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior ve con preocupación las medidas que lleva adelante el sector del transporte. Los días de paros y bloqueos solo significan pérdidas para el país cuando se busca reactivar la economía, después que se ha visto perjudicada por la paralización de varias de sus actividades. La Cámara Nacional de Industrias en la víspera desde La Paz ha informado que el daño por un día de paro, por un día de bloqueo en el país, ascienda 17 millones de dólares. Si consideramos otros sectores como el comercio o los servicios, estamos hablando de que por lo menos 30 millones de dólares es la pérdida por día para nuestro país en las condiciones que están dadas por el motivo de los bloqueos de los transportistas. Aguardará que en el transcurso del día se pueda dar una solución favorable y definitiva para continuar trabajando por la reactivación de la economía del país. Si el gobierno cede a este pedido del sector de transporte, todos los demás sectores lo van a tomar como una señal de que sus reivindicaciones se tendrán también que resolver a través de paros, huelgas o bloqueos y eso nos puede llevar a la anarquía, nos puede llevar al caos. Para evitar más pérdidas llamó al diálogo. Nosotros invocamos a este sector a que prime el diálogo, a que se abran a las posibilidades que el gobierno ha propuesto ya sea de refinanciamiento o de reprogramación, que no va a implicar un demérito para su condición crediticia, no van a entrar en mora, pero sí se tendrá que honrar el cumplimiento del pago de los intereses y el capital reprogramándolos en el tiempo.